Huelga del lunes dejó desorden y caos y los objetivos se cumplieron. Hoy analizamos el tema en Cibao Despierta, donde estamos promoviendo tanto los puertos existentes en la República Dominicana en materia de cruceros como los puertos a desarrollar. Autoridades dominicanas participan de la Feria Internacional de Cruceros que se desarrolla en Miami. Pretendían introducir una indeterminada cantidad de drogas a territorio dominicano. Otro cargamento de drogas incauta a la DNCD. Solo en abril, autoridades han ocupado 6.4 toneladas. El lío de Rochi RD por abuso a menores va para largo y podría enfrentar una pena superior a los 5 años. Y hablamos de una ruta, de una persona que incluso perdió unas elecciones y perdió en los tribunales y que los tribunales fallaron a favor de otros, pero se quedó porque pertenece al Partido de la Liberación Dominicana y la justicia no le hace caso. Senador Antonio Marte arremete contra Percio Veras, dirigente choferil de la Ruta F. Chantaje de Rusia Brusel acusa al gobierno de Rusia de chantajista por corte de gas a varios países. ¡Dios mío! ¡A la fuerza! Y conozca la historia completa de hombre discapacitado, ultimado a tablazo por comerciante en Gurabo, Santiago. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta, información con criterio profesional.